Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Miren qué hermosa mañana, qué hermoso mediodía, qué hermoso día que es último de este mes de agosto, 31 de agosto. Este último día, agosto se despide con este esplendor, con este sol maravilloso que da gusto caminar, andar en la calle hoy, soleada, una hermosa mañana, un hermoso día vamos a tener hoy. Sí, mañana comenzamos primero de septiembre, el mes de la primavera, el mes de lo nuevo, el mes de la esperanza, el mes de donde todo se renueva. En la iglesia católica, el mes de septiembre, se celebra el mes de la Biblia, el mes de la Sagrada Escritura, así que mañana y hasta el 30 de septiembre celebramos el mes de la Biblia. No es que solamente un mes de la Biblia y que después nos olvidamos y la dejamos en un rincón, no, no, es para que durante este mes de septiembre que comenzamos mañana, leamos, nos acerquemos con más intensidad a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. La palabra de Dios que tiene la Sagrada Escritura, esa palabra de Dios que nos exhorta a nosotros, que nos enseña, que nos anima, que nos fortalece, que nos levanta a veces cuando estamos caídos, que nos da la alegría y la felicidad. Esta es la palabra de Dios, esa palabra de Dios que la encontramos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en ese nuevo y antiguo testamento. Ese Jesús que nos habla a nosotros y nos va mostrando el camino, nos va mostrando por dónde debemos ir. Por eso aprovechemos este mes de septiembre para acercarnos a la Biblia, para acercarnos a la palabra, para leer la palabra y meditar la palabra. Pero no solo leerla, tenemos que acostumbrarnos también a orar con la Biblia, a rezar con la Biblia. Leer la palabra, leer unos dos renglones, unos versículos, decir, bueno, ¿qué me dice a mí? Rezar con esto, con la palabra de Dios. Eso se llama la lección divina, la lectura divina de la palabra, leer, meditar y reflexionar sobre la palabra de Dios. Aprovechemos este mes de septiembre, septiembre, mes de la Biblia. Bueno, y en este septiembre que comenzamos mañana, el mes de la Biblia, ¿qué nos dice hoy la palabra para nosotros? ¿Qué nos dice esa palabra de Dios para nuestra vida? Miren lo que nos dice Jesús. Escuchemos con atención. Jesús les decía a la gente que estaba alrededor de él, discípulos y demás que lo seguían a Jesús, les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Miren la imagen de Jesús de la lámpara. ¿Para qué usamos una lámpara? En la casa de ustedes, en cualquier lugar, cuando encendemos una lámpara, cuando encendemos una luz es para que ilumine alrededor. Porque ¿cuál es el objeto de una lámpara? Iluminar la habitación, la casa, el lugar donde estamos, iluminar la vida, iluminar la calle. Se pone en un lugar alto, colgada del techo o en la calle, en los pilares de la luz. ¿Qué me cuentan? Dice Jesús, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una cama o debajo de la mesa? Porque ¿qué sentido tiene encender una lámpara, encender una lámpara y ponerla debajo de la cama o ponerla debajo de la mesa? Si el sentido que tiene, la misión que tiene una lámpara es iluminar. Por eso dice, ¿no será que hay que colocarla sobre un candelero? Dice Jesús. ¿Qué quiere decirnos con eso la palabra de Dios de este día, no? ¿Qué nos quiere decir? En el Evangelio de San Mateo capítulo 4 estoy leyendo. Perdón, San Marcos capítulo 4. ¿Qué nos dice? Bueno, todos nosotros, Jesús es la luz del mundo. Él es el que viene a iluminar, pero nosotros recibimos de esa luz que es Jesucristo a través de nuestra conexión, de nuestra unión, de nuestro encuentro con Él, de nuestro abrir el corazón a su palabra, leer esa palabra, dejarnos inundar con la palabra. Ahora vamos recibiendo a través de los sacramentos, a través de la oración, de la misa, vamos recibiendo esa luz del Señor también nosotros, nos convertimos también en iluminadores, transportar esa luz del Señor. Ahora bien, la luz que recibimos cada uno de nosotros, lo que recibimos en nuestra vida es sólo para nosotros, que serían los talentos, los dones, las capacidades, ¿no? No es más bien para compartir con los otros, no es más bien para compartir con los demás lo que recibimos. No debemos esconder la luz que tenemos, no debemos esconder los talentos y los dones que tenemos, no debemos hacerlo si es para compartirlo. Miren ustedes, sabemos que este mundo está necesitado de testimonio, este mundo está necesitado de mucha gente que sea capaz de iluminar las oscuridades. Con su honradez, con su vida cristiana, con su vida solidaria, con su vida íntima, ¿no? Iluminar a los demás, iluminar. Por eso yo creo que esa luz que nosotros recibimos del Señor, a través de ese encuentro personal, el Señor nos alumbra a nosotros y a su vez nosotros también iluminamos, ¿no? Como la luna y el sol, la luna no tiene luz propia, el que le da la luz a la luna es el sol, bueno, el Señor es el sol, Jesús nos da la luz a nosotros y por eso podemos iluminar. Pero no para que la guardemos, ni para que la ocultemos, sino para que la compartamos. Y si la compartimos, la buena noticia, compartimos la palabra, compartimos las cosas buenas de la vida, vamos creando otra sociedad. Y les aseguro que hay mucho más gente buena que la que nosotros creemos. A veces pensamos que todo el mundo está oscura, a veces creemos que nadie aporta nada. Hay mucha gente, mucha gente que tiene sus talentos y sus dones, que lo pone al servicio de los demás. Mes de septiembre, comenzamos mañana, mes de la Biblia. Acerquémonos a la palabra para que esa palabra nos ilumine. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.